Catamarca con Todos El gobierno de la provincia, a través de su gobernadora, quien se siente profundamente compenetrada con las políticas de acción general, definió la conformación del programa Catamarca con Todos, que será asistido por un equipo técnico interinstitucional que recorrerá todos los rincones de la provincia, buscando otorgar, in situ, a sus pobladores la solución a los inconvenientes cotidianos. Catamarca con Todos, como instrumento del proceso de planificación, pretende avanzar en la consolidación de los propósitos de desarrollo esperados por todos los ciudadanos del interior de nuestra provincia. El plan de trabajo estará centrado en destinar el recurso humano con que cuenta el gobierno de la provincia y abocarlo a la atención de todo ciudadano que necesite una respuesta rápida a sus inconvenientes. En distintos estamentos del Estado provincial, se ha comprobado la dificultad, ya sea de tiempo, traslados, mantenimiento, hospedaje, que deben soportar los pobladores del interior al concurrir para la concreción de trámites relacionados con las funciones del gobierno y los municipios involucrados. En consecuencia, con esta idea y poniendo de manifiesto la voluntad del gobierno de la provincia en dar respuesta a todas aquellas dificultades de los pobladores del interior, se realiza el presente programa Catamarca con Todos. Este programa se elabora a través de mecanismos participativos, tales como estudios, consultas, talleres, foros, trabajos con expertos y encuestas de opinión relacionadas con las áreas de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, bienestar social, cultura, recreación y deporte, medio ambiente, vivienda, trabajo, empleo y desarrollo económico, turismo, justicia, seguridad, participación comunitaria y fortalecimiento institucional. Porque uno a uno vamos siendo todos, Catamarca con Todos. Catamarca con Todos.